hola cómo están les voy a mostrar la oferta del día de hoy en si bien mi oferta del día de hoy fueron las bolsas hepti estas que están aquí estas las combiné con el producto de viva las toallas de papel viva aquí está mi cuenta las bolsas hepti están en oferta 6.99 cada una compré 3 3 bolsas en eso fueron 20 con 97 compré dos paquetes de rollos de papel viva 4.99 cada uno aquí está mi cuenta por todo fueron 30 con 95 la especial era compra 30 te devuelven 10 entonces lo que yo hice fueron 30 95 metí tres cupones de 1.50 cada uno para las bolsas hepti cupón viva no tenía entonces metí los tres cupones fueron 4.50 de cupones y los 10 dólares que te iban a devolver de extra más mi resultado son 16 con 45 entonces 16 45 entre 5 productos le queda en 3 dólares con 29 cada producto es muy buena oferta pero si en caso de que ustedes tienen un extra box o de 10 dólares o 5 yo metí otro de 10 dólares que tenía de la semana pasada mire ya con el extra box que metiste te quedan 6 45 por los 5 productos entre 5 te queda a un dólar con 29 centavos cada producto muy muy buena oferta si tienen extra box de la semana pasada de 5 10 dólares le sale mejor oferta si lo meten pero aún si no 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 lo usan les queda muy buen precio 329 cada producto si gustan agarrar esa oferta te lo recomiendo esa fue la oferta del día de hoy miren aquí están mis productos si les gustó mi vídeo darle like o suscríbase a mi canal que tengan un buen día hasta luego si los no ¡Gracias!